¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. El día de hoy va a ser la segunda parte. ¿Se acuerdan que les prometí que íbamos a hablar de las competencias de mulas? Y que ya hablamos de la funcionalidad. Pues el día de hoy vamos a hablar de las competencias o juzgamientos de morfología, de belleza, de burros y mulas. Acompáñenme. Una competencia de conformación o juzgamiento de morfología es una competencia de belleza. Y la belleza se juzga al día de hoy. Es decir, si una mula entra claudicando, pues obviamente será mal juzgada. Aunque todo lo demás esté perfecto, será mal juzgada. Si una mula viene delgada, aunque haya sido campeón en muchas ferias, pero a este evento se presentó delgada, pues le va a perjudicar. Todo esto lo juzga un juez que se apega a la convocatoria del evento, que tendrá que haber sido publicada con anterioridad. Y ese juez deberá tener solvencia ética y experiencia demostrable para que pueda ser considerado como tal. Las decisiones de un juez siempre son inapelables. El día de hoy vamos a simular una competencia de conformación. Cabe mencionar que se hacen categorías de machos, es decir, de machos mulares y de hembras o mulas. Se clasifican o se organizan por edades de un año, de dos años, tres años, cuatro años y más, que es la categoría libre. Al final se define a un gran campeón y a un campeón reservado, o campeona reservada y gran campeona. Les voy a ir explicando paso a paso lo que vamos a hacer. Cada participante tiene un número que se le otorga al manejador. Presente el animal, primero pasa caminando. El juez va a evaluar el desplazamiento, ver si no hay alguna complicación para el desplazamiento. En cierta posición o llegando a cierto punto, el juez pide que el animal trote. Y en el trote vamos a tratar de evaluar que sus movimientos son correctos. En los mulares es un poco difícil a veces lograr que el animal trote, entonces a veces necesitamos una persona de apoyo. Si te gusta el contenido de mis videos, te invito a que actives la campanita de notificaciones y que me sigas en todas las redes. Es muy importante que el presentador, como regla, lleve sombrero, lleve manga larga, lleve cinturón y vaya bien fajado. Esa es una regla para darle formalidad al evento. Como podrán ver, así nos encontramos en un concurso. Es decir, como todavía no podemos decir que tenemos suficiente cantidad de animales aquí en México para establecer una sola raza, podemos incluir en una competencia mulas, que son hijas o hijos de burros mamut, de burros nistecos, de yeguas cuarto de milla, de yeguas españolas, de yeguas warm blood. En fin, entran en una sola categoría. Sin embargo, por ahí dice un viejo adagio que la belleza es relativa, pero aún entre lo bonito se puede escoger algo más bonito o entre lo feo siempre hay uno más bonito que otro. Entonces, la tarea del juez es una tarea difícil porque tiene que, dentro de lo que hay, escoger los animales o los ejemplares con mejores atributos. Me voy a ir uno por uno juzgando y haciendo ver las características que, a mi parecer, al día de hoy yo valoro en cada uno de estos animales. Aquí en primera instancia tenemos, es un macho mular. Si ustedes lo ven, es un macho grande, bonito, tiene relativamente buen dorso, tiene bonito cuello, la suficiente longitud. En las mulas, el perfil subconvexo es permitido, ya que muchos burros, o como decimos en el rancho, son acarnerados, son apericados. Entonces, eso para nosotros no es motivo, en el caso de los mulares, al evaluarlos de una descalificación o una penalización. Esa cabeza es permitida en un mular. El macho es muy poderoso de enfrente, tiene un cuello muy poderoso. Lo único que le veo yo es un poquito de desbalance en el posterior. Para lo poderoso de adelante, le falta ser un poquito más corpulento en la parte del posterior. Es muy importante juzgar el buen aplomo. Es más, por ahí empieza una competencia. Así, un golpe de vista, lo primero que juzga uno es que los animales estén mal aplomados. Esta mulita está muy buena, el manejador la tiene mal parada y hace que se vea hasta panda. Pero eso es por un error de que no está bien parada. Ahí puede ser o que esté parejita a las cuatro extremidades. En el caso de esta mulita, los aplomos laterales se ve perfecta. Si la vemos de enfrente, también está muy bien aplomada. La siguiente valoración va a ser de los posteriores. Si la vemos desde atrás, está muy correcta. Esa pequeña desviación es tolerable. La mayoría, el 70% de los equinos tienen esa pequeña desviación. Entonces, esta mulita no tiene el tamaño del macho anterior. Sin embargo, en su tamaño es una mulita bien proporcionada. Su cabeza muy acorde al tamaño de su cuerpo. El cuello muy acorde. Es una mulita que está muy bien hecha. En esta ocasión, estamos revolviendo machos con mulas. Pero en una competencia oficial, se tienen que separar, como dije al inicio, machos y mulas. Algo muy importante. Hay algunos animales que tienen no muy correcto su cuello. Entonces, nosotros en el arquillo, como se le llama al corte que hacemos en los mulares, podemos disimular algún error de conformación en su cuello o en su cabeza. Este es un macho muy poderoso, muy bien conformado. La grupa muy buena. Está mal parado. Sus patas no están bien paradas. Si evaluamos aquí sus anteriores, bien aplomados. Su cabeza, a mí me gustaría, un poquito más fina, pero no se le ve mal por el cuello y por el tamaño del macho. Este es un macho muy bien conformado. Si nos vamos acá a ver el siguiente ejemplar, es un animal. Hay un dicho que dice, un dicho mexicano, que a caballo pinto, mujer contenta. Es decir, cuando uno ve un animal colorido, siempre llama la atención sobre los demás. Sin embargo, aunque es un macho muy bonito, de muy bonito colorido, de muy buen tamaño, tiene algunos errores de conformación. Por ejemplo, es demasiado largo de dorso. Se buscan que los dorsos en caballos, en burros, en mulas, en todo, siempre sean dorsos cortos con vientres largos. Porque necesitamos, o lo que le da fuerza a toda la estructura, es un dorso poderoso, un dorso corto. Pero sin embargo, abajo, que sea amplio para poder abrirse y poder expanderse cuando va caminando o va corriendo. Entonces, en el caso de este macho, ese está demasiado largo. Le falta, en este momento, al día de hoy, le falta grasa en la grupa. La cabeza está un poquito pesada para el cuello. El cuello es muy bonito, pero si fuera una cabeza un poco más fina, sería ideal. Sin embargo, es un macho, en términos generales, bonito. En el caso de este ejemplar, es un macho mediano. Medianos son aquellos entre 1.40 y 1.50. Es decir, el tamaño, como el estándar de un caballo cuarto de oliva. Entonces, en el caso de este macho, su dorso bien. Me gustaría a mí un poquito, no sé, cualquier cosa más largo el cuello. Y una cabeza un poquito más chatita, no tan alargada. En la parte de atrás, le falta más poder en la parte de la grupa. Y si lo vemos, a simple vista se ve, si observamos ahí sus posteriores. Si aquí vemos el macho, este macho en particular, muestra un poquito más los corbejones. Es un defecto de conformación que le llaman patas de vaca. Está poquito abierto atrás. Este está más allá de lo que es el promedio aceptable en cuanto al aplomo de los posteriores. Este macho es un macho mediano, de mediano a chaparrito. Muy bien, muy armonioso de cabeza, de cuello, de posteriores. Pero tiene un, al día de hoy, tiene un error, un defecto. Está muy barrigón. Posiblemente, esa barriga es muy común en los mulares. Posiblemente es por falta de ejercicio. O puede ser también por parásitos. O puede ser también porque está comiendo forraje demasiado fibroso. Y eso provoca que se vea así de panzón. Entonces, si este macho estuviera bien recogidito, sería algo muy, muy bonito. Para un evento sería lo ideal. En el caso de este machito, es un machito chaparro. Está un poquito descarnado. Lo ideal sería que estuviera un poquito más redondo de la parte posterior. Le falta más grasa en las partes de las ancas. Me gustaría también una cabeza un poquito más chata. Para que hiciera más armonía con el cuerpo del animal. También, posiblemente, estar comiendo comida fibrosa. O le está faltando más ejercicio para quitarle esa barriga. Aquí tenemos esta mula muy bonita. Es una mulita apalusa. Posiblemente la madre apalusa. Muy bien conformada. A mí me gusta mucho la conformación de esta mula. El anca bien redonda. Sus orejas siempre bien puestas. Muy armónico su cuello, su cabeza. Todo me parece bien. Tal vez, un poquito más de trabajo para quitarle la barriga. Acá venimos a ver una mulita. Obviamente, como les comenté al inicio, revolvimos edades y sexos. Esta es una mulita de un año y pasadito. Esta mula, en especial, es hija de un burro pega en una yegua warm blood. Entonces, se puede percibir por ahí que va a ser una mula grande. Y, por lo tanto, ahorita se ve muy larguirucha. Media zancona para la edad. Pero eso me dice que va a ser una mula grande. Muy armónica la mulita. El dorso bonito. Buen cuello. Buenas orejas. La grupa redonda. Sin embargo, como no está en la edad plena de crecimiento, todavía se ve muy escurridita. Muy delgadita. Aquí tenemos una mulita mediana. Mediana de tamaño. Muy fuerte. Muy bonito posterior. Muy bonito dorso. Pero, al día de hoy, la mula tiene un cuello poderoso. Y tiene poquito buche. Le llamamos buche a esta parte del cuello, en la parte inferior del cuello. Esta parte del cuello se llama buche. Debe de ser recto. Y se cometió un error en este arquillo. Esto hace que el cuello se vea más ancho. Por lo tanto, el arquillo debió haber sido menos arco. Debió haber sido más recto para disminuir esto. Este defecto que está aquí. Si con este arquillo le pusiéramos recto, pudiéramos disminuir visualmente este defecto. Sin embargo, de eso se tratan los concursos. Y de eso se trata que vayamos aprendiendo cómo presentar los animales. El arquillo, como les comentaba, puede disimular algún defecto. Si el animal es cabezón, vamos a hacer que el arquillo termine por aquí. Si el animal necesita que el cuello se vea más ancho, empezamos atrás de la nuca. Y atrás de la nuca empieza fino y termina grueso acá. De esa manera vamos a simular que el cuello es más ancho. Si nos vamos acá atrás, vamos a ver que le falta más aplomo a esos posteriores. Puede ser que esté mal parada. Pero si está mal parada al momento que el juez viene a valorar los aplomos y el manejador no sabe cómo posicionarla, lo siento. Se juzga al momento. Aquí tenemos esta mula. Esta mula seguramente la madre es una yegua warm blood. Se ve una mula grande. Y eso hace que ese tipo de cuello, ese tipo de grupa media descarnada, muy afilada la parte aquí de la nalga descarnadona, zancona, delgadona. Entonces esto me hace ver que la madre seguramente es una madre warm blood. El dorso, el dorso le falta grasa, le falta más carne. Se le ve demasiado evidente el hueso lumbar del dorso. La cabeza es proporcionada al tamaño. Yo creo que esta mula debería estar, le falta grasa, le faltan kilos. Y otra cosa, ese corte de arquillo no está lo mejor hecho. Se ve muy disparejo. Seguramente fue alguien sin mucha experiencia que quiso cortar ahí o hacer ese arquillo y hace que no se vea muy bien. Aquí tenemos una mula, en términos generales, muy bonita, a mi parecer. Bonita cabeza, bonito cuello, bonito dorso. Algo que pudiera yo mejorar es un poco más poderosa de atrás. Se ve otra cosa, se ve demasiado alta la grupa con respecto a los anteriores. Se ve caídita de agujas, así le decimos coloquialmente. Pero es una mula, en términos generales, muy correcta. Este es un macho con un cuerpo bonito, el dorso muy de acuerdo a lo que andamos buscando. Redonda la grupa. Le falta a lo mejor en este momento estar más poderoso de atrás. Tal vez la inserción del cuello y cabeza me gustaría un poquito más fino. Este macho es muy bonito de cabeza. La cabeza parece de caballo. Lo veo un poquito largo, no en exageración. Me gustaría la parte de la grupa que fuera más larga y más redonda y más llena de grasa. En este caso, pero en términos generales es un macho bonito. En este caso, pues en un evento de mulas y más ahorita que en muchos lugares vamos empezando y vamos aprendiendo de mulas, pues nos podemos encontrar una mulita como esta. Esta mulita, además que tal vez no tenga mucha clase, mucha genética, mucho valor genético, cayó en manos de una persona con poca experiencia para presentarla en un evento de este tipo. Si ustedes ven, el arquillo, en vez de haberlo terminado acá, lo terminaron aquí, lo que hace que se vea un cuello muy desproporcionado. Muy poca pericia a la hora de hacer el arquillo. Se ven como mordidas en el arquillo, en la crin. Esto hace que se vea muy feo su cuello. Le falta mejor condición corporal, le falta grasa a este animalito. Si aquí lo vemos de frente, está mal parada, pero aparte se ve la mano izquierda abierta. No está bien aplomado y aparte la mano izquierda está ligeramente zurda, como luego le decimos. Atrás vemos el defecto que ya habíamos mencionado de patas de vaca. Es decir, que están abiertas las juntas, los corbejones y apuntando hacia afuera los cascos. Entonces, este animalito nos hace ver que posiblemente es un burro criollo no muy agraciado y con una yegua también tal vez no muy agraciada. Entonces, esto es lo que generalmente utilizamos aquí en México para el trabajo, para el transporte, para la carga. No con un valor genético. Aquí tenemos una mula que a mí en lo personal me gusta mucho. Es una mula de un burro mixteco con una yegua criolla, pero muy bonita. De ahí salió esta mula. Muy bonito dorso, muy bonita grupa, bien aplomada. Lo único defecto que yo le pondría a ella es que la cabeza está un poquito alargadita. Pero en términos generales es una mula muy bonita. Y para aquellos que a lo mejor piensan que se necesitan animales muy finos, ya sea padre y madre, para sacar buenas mulas, pues no necesariamente. Esta es la prueba de lo que les acabo de comentar. Aquí está otra mulita, también mediana, bonita cabeza. Yo creo que a los caballos o a los equinos lo primero que les crecen son las extremidades y la cabeza. Entonces, ella no ha terminado de embarnecer. Creo que cuando embarnesca va a ser una mula bonita, cortita de dorso, larga de vientre, bien aplomada. Es una mula que le falta estar en las mejores condiciones, pero a este momento creo que es una mula bien, bien hecha en términos generales. Hay algunas que el pelo, el corte o algo no les favorecen. Sin embargo, cuando nos vamos a los detalles, dices, pues cumple con todo. Entonces, pues tienes que ser objetivo. En el caso de esta mula, es una mula que está un poquito, le falta redondeza a la grupa, está un poquito, pues le llamo yo así como cuadradona de allá de atrás. No me gusta mucho eso. Con respecto a su cuerpo, yo la veo pesadona de cabeza. La inserción de la cabeza con el cuello no es algo que a mí me guste mucho. Va a ser buena en términos generales, pero tiene sus detalles. Finalmente tenemos esta mula. Esta mula es hija de una yegua española con un burro mamut. Entonces, es una mula, la cabeza es un poquito larga, el cuello, pues, grueso y poderoso, viene de la yegua española. Entonces, su estructura es muy de una, de un, de su madre de yegua española. La base aquí del cuello es amplia, es ancha, son profunda. A veces, en este tipo de animales, nos gusta que, pues, que sea un poquito más calzonuda, decimos coloquialmente, que sea más, caiga más la, la grupa. La mula, en términos generales, es una mula bonita, nada más la cabeza larga y acá en los posteriores se ve poquito salidita o, lo que hemos comentado, de patas de vaca. Una vez que ya se evaluaron o se juzgaron las categorías de mulas y machos, es decir, hembras y machos, se seleccionan los primeros y segundos lugares de cada categoría. ¿Por qué? Porque hay segundos lugares de una categoría que son mejores que los primeros de otra categoría. Hay categorías que entran, no sé, tres animales, mientras que en otras pueden participar 10, 15 animales. Entonces, un segundo lugar, posiblemente de esa categoría numerosa, sea algo más relevante y más bonito que una categoría donde haya tres participantes. De esa manera, se define quién es el gran campeón y el campeón reservado, o la gran campeona y la campeona reservada de ese evento. El evento se va a premiar con una moña, se le pone una moña por categoría a veces al campeón, regularmente se pone aquí. Y cuando tenemos ya al gran campeón, se le pone esta pechera, que ahí va a decir el título que ostenta en el evento. Gran campeón, gran campeona o lo que sea. En un evento de conformación, quien pierde nunca queda a gusto y siempre creemos que mi animal era el mejor. Entonces, cuando vayan a participar en un evento o juzgamiento de conformación, aténganse a las reglas del juez. Aunque no nos gusten, pero desde que decidieron que iban a participar, nos tenemos que apegar a las reglas del evento. Y al juez se le puede reclamar, pero de una manera educada. Esto es de caballeros, es un evento, como lo mencionaba hace un momento, de egos, donde nosotros siempre creemos que nuestro animal es el mejor. La única manera de hacer crecer la genética e ir mejorando el fenotipo de este tipo de animales es promoviendo y fomentando este tipo de eventos. Hasta la próxima.